hay tres miradas bienvenidos este es su canal calibre 12 un calibre para cada aventura y en esta ocasión nos venimos a un montecito a buscar conejos con el dianita storm rider ahí está la chuleta miren traemos montado el telescopio webhunter que nos envió el compa ricky si quieren adquirir uno aquí se los dejo abajo y si no es este puede ser cualquier otro así que se lo recomiendo lo he estado probando tirando a dianas y así y la verdad que es otro nivel así que ahí también es un webhunter 6 24 por 50 es un maquinón la verdad así que venimos a buscar conejitos en esta ocasión y podemos ver cómo se comporta el dianita storm rider vamos a estar grabando con la visión nocturna ahí está montada ya ya la calibre más o menos para que se viera lo que vamos a cazar así que estos son los que vamos a estar utilizando miren son los gamos por magnum estos son los que hay aquí en esta ocasión regularmente a veces los pido de fuera por mercado libre o algo así pero encontré sólo estos en la tienda que fui son los gamos por magnum como les digo son sólo de penetración yo recomiendo siempre penetración y golpeo porque la penetración simplemente si no agarras un órgano vital no sé si hayan visto cuando le pegan a una paloma o algo así vuelan y de repente caen pues eso es penetración de otra manera el diablo penetra y golpea y caen ahí mismo out así que les recomiendo esa parte muy importante en la cacería pues con rifles de aire así que vamos a estar aquí entrando al montecito como les digo ya he venido antes aquí y pues traigo todo en esa hilera para cocinar traigo la caña porque me va a caer todo el día aquí ya les había comentado que iba a abrir otro canal de cacería y de pesca exclusivamente calibre 12 siempre va a ser calibre 12 pero la pesca y la cacería la voy a fusionar en otro canal así que estén atentos en eso como digo traigo la caña traigo señuelos traigo para cocinar cualquier cosa ahorita el conejo y vamos a empezar ahí está la moto miren un camarada por ahí me dijo que le gustaba el equipo el de anita la moto y todo el kit aquí andamos ya no le gana macizo y pues vamos a ver qué nos depara la mañana del día de hoy ni tan mañana y pues como les digo vamos a buscar estos conejitos en las sombras a ver si los encontramos cierro cargadorcito de 7 es el que le vamos a montar al dianita en esta ocasión hay cargo vamos a meterlo por aquí miren chéquense ahí está el de siete tiritos se fue cerramos ya estamos listos vamos a poner el seguro y ahorita que vayamos a tirar fierro en estos montecitos andamos son montecitos así chapones chaparritos y podemos saber si salen los conejos como les digo en las sombras voy a tratar de encontrarlos o buscarlos a ver qué pasa ya no es la hora propicia para buscarlos pero con tantita suerte vamos a encontrarlo hay demasiadas palomas también vamos a buscarlo buscarlo lo tenemos lo tenemos señores se llamaba señores excelente es el veintiúnico por el que vengo nomás pero bueno salió de esta de ramita verde se iban grabando apenas no sé si se alcanzó a ver en la cámara al captar cuando salió corriendo pero bueno ese fue un buen tiro y un buen conejo también ahí está el conejito chingón pura maceta viejo así que hoy estamos estarlo cocinando ya se despachó solito como les digo está bueno no está tan grande no está tan chico tampoco ya marca así que espero les guste como se mira a través de la cámara la visión nocturna y pues fierro hoy estamos empezar a cocinar lo vamos a estar yendo a pescar como les dije también ahí mismo esperando que salen los pescados y comiendo hierro vamos a levantarlo todavía no me acostumbro tanto al peso del rifle en mi raza el telescopio si pesa pues no más de un kilo creo pero la cámara si pesa entonces algo es algo ahí también la chuleta se llamaba viejo atrás y toda la oreja miren cómo estaba el lomo surtale bueno vamos a acomodar aquí tomar una foto para que lo guache ahí está miren ahí está el dianita storm rider y aquí está el orejón chuleta viejo qué bueno está la verdad que los primeros que le tiré al primero estaba súper súper bueno este canijo tiene una garrapata miren tiene una buena déjenla mostrarse la vida y también tiene una pulga una buena pero pues no hay problema bueno ahorita vamos a empezar a cocinar como les digo espero les haya gustado lo que ha pasado si en resumen rapidito y pues se ha portado muy bien el dianita también chuleta conejito dianita lo voy a llevar así entero ahí lo voy a pelar para no quitar las cosas de la de la hielera ya lo vamos a estar cocinando vamos a movernos porque ya son como las 10 de la mañana va a empezar la bajada ahorita todo tiene su todo con cuerda como me vine en esta ocasión así que vamos a ver si ahorita sacamos algún pescadito se los muestro también en cámara pero aparte va a ser otro vídeo para el mismo canal así que vamos a ver qué tal ya puse el fuego ahorita lo voy a disipar todo eso pero lo puse de más para alcanzar ahorita en lo que limpio este conejo mi raza esto es muy muy fácil aparte de que está nuevo con no hay problema así que hoy te voy a poner ya que esté todo listo bueno verás así quedó el conejo miren limpiecito completamente el tiro headshot out se llamaba voy a empezar a partir para echarlo al sartén citó y empezar a preparar ahí lo voy a partir machín patitas aparte manitas la mitad del lomo venga me a ver también las zanquitas esto es por el puro medio ahí está miren ya la relave pero ya no lo voy a lavar porque si yo siento que cuando uno arreglaba la carne mucho siento que pierde el sabor vamos a partir de este pedazo miren aquí lo aplastamos para que quiero las costillas no se quebraron este pedazo de lo bueno este pedazo es de los buenos puro lomito miren pura carne este es de mis preferidos y por supuesto por las zanquitas y aquí te de lo que va por las costillas abajo la faldía se le dice también ahí está vamos a cortar las manitas está este y está lo demás todo esto es el conejo miren sobra vamos a lavar el sartén porque lo tenía y descuidado vamos a poner una lavada buena esto lo que vamos a utilizar es pimienta es sal ahorita un poquito de aceite y lo más esencial en esta ocasión es la mostaza vamos a echarle pimienta primero ahí está miren que se ponga bien bien machín ahí está pimienta vamos a echarle un poquito de sal a veces la traigo ya condimentada las dos pero en esta ocasión solo me traje pues aparte de las cosas un poquito de sal para que esté bien mojada porque lo traigo en el hielo un poquito de sal es suficiente ahora viene lo bueno con esta mostaza que se llene machín ahorita la vamos a a bañarlos todos todos machín esta es la clave en esta ocasión la mostaza hay que bañarlos todos no tengan miedo con la mano ya me lave la mano machín así que no no hagan donas Pancho esta miren así mero miren vamos a poner a calentar el sartén y esto lo voy a dejar reposando en una bolsita en el hielo ahí está esto ya está ahí está miren le eché un poquito de aceite de oliva ahorita voy a esperar a que se disipe un poquito y le voy a echar el conejo que aquí lo tengo en una bolsa de con hielo una horcita con hielo ahorita se lo voy a mostrar no traje pala para voltear la carnita pero así mero esta me la voy a ingeniar por acá tengo el conejo miren ahí está ahí está todo en orden que se que se le impregna un poquito ahí pero bueno ya la vamos a echar por aquí viene lo bueno voy a echar pieza por pieza aquí está miren vamos a echar un piernil son viejos mira chuleta guáchense acá perro ahí está miren el primero voy a echar la parte de los lomos que a mi me encantan aquí está miren parte del lomo vamos y vamos a echar yo creo que otro un piernil no digo una paletita por el momento con eso porque es bastante conejo así que esto lo voy a guardar por mientras si no me lleno pues ahorita lo cocino pero conejo ahí está miren ocupo moverlo poquito porque se pega de volada ay 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 está bien caliente guáchense el colorcito que agarra con la mostaza ahorita se la voy a mostrar apenas la primera vuelta miren guáchense mira con el puro color vamos ganando un acero con el puro color sabe como estará de sabor va a estar buenísimo esto si no lo han practicado así con mostaza la verdad que se lo están perdiendo otro level ahí está miren esto es una carne magra una carne dura así que ahorita va a estar esto y lo voy a mostrar el resultado final bueno mi raza esto ya pinta a quemado no no así agarra el color de la de la mostaza chequense miren ahí está chuladita lo lomito lo primero que me voy a comer porque ya hace hambre por este lado miren chequense ahí está como les digo eso es un poquito de lo quemado de la mostaza no es la carne completamente pero ahí está voy a empezar con este este lo ya voy a dejarlo en fuego indirecto porque si se van a quemar ahora si de verdad nomás que no puedo agarrar el sartén porque hierro fundido el sartén se calienta uniformemente ahí está miren ahí comí un pescado ahí te lo saqué vamos a empezar con este debo ver que se enfría un poquito y a mover la quijada porque ya hace hambre bueno mi raza pues esa es la clave aquí está miren todavía le falta a mí no me gusta que esté bien bien cocinado completamente porque se me hace que la carne se reseca esta carne son muy resecas de por sí entonces lo dejo que ahí más o menos tenga un poquito de jugo la carne pero es una chulada recuerden que son carnes duras bueno para aquellos que no que apenas van a comer conejo y los que no pues ya saben a lo que me refiero entonces así me gusta a mí preferiblemente que perro está bien caliente chequense miren pura pura chuleta ahí está miren carne blanquita excelente no traje tortillas el día de hoy los limones me olvidaron se me olvidó todo porque es de las primeras cacerías que salgo bien como se dice pues bien preparadas porque la verdad que ha estado haciendo demasiado calor todavía está haciendo demasiado calor hoy es 14 de octubre tengo videos atrasados que no han visto todavía de pichones de ardillas y otras cosas pero pues ya le hacía falta un casa y cocina en esta ocasión así que pues como les digo chequense miren chequense se me cayó el pedazo miren miren pura chuleta viejo nada de reseco así mero eso de la de la mostaza la verdad que es una chuleta como les digo es de las primeras salidas que hago así bien planeadas así que pues de aquí en adelante no se puede porque hace mucha calor entonces no apenas estoy aquí aguantando barras a un ladito del fuego y pues ya sabrán como está este rollo pero ahí está miras miren pura chuleta puro lomito de conejo son una delicia la neta es otro nivel pura carnita de cajeta de aquí para adelante ya voy a estar planeando las salidas aparte como les digo hace un poco de calor ya del 20 para adelante empieza la cacería de venado de peccari y del 27 para adelante empieza la paloma entonces de ahí para adelante ya tiene que estar pues un poquito más fresco y ya se puede estar en el monte se puede acampar etcétera etcétera así que por el momento les había mostrado puras cacerías sin cocinas igual tengo ahí en la casa tengo como 3 conejos más o menos de las cacerías que hemos hecho así que de repente le voy a meter una cocinita por ahí solo la cocina después de la cacería y así sucesivamente pues ahí está mi raza puro puro conejo silvestre así que espero les haya gustado esta jornada de casa yo me voy a ocupar todavía un poquito con esto y nos vemos a la próxima esto es calibre 12 un calibre para cada aventura para doble cero fierro también nos vemos el próximo es Gracias por ver el video.